¿Qué es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales? Bienvenido a todos al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Creo que este sería un momento del cual nuestro fundador, Carlos Manuel Muñiz, estaría muy satisfecho y muy contento, porque esta casa que vio nacer al Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, y que bajo esos auspicios y también el del diálogo interreligioso en la Argentina, que en este mismo salón representó siempre el Papa Francisco, hoy encuentra a hermanos mormones y a uno de los apóstoles, sin duda a una de las personalidades más importantes de esta comunidad religiosa internacional. Sin duda el doctor Oaks me explicaba claramente el relevante lugar, no sólo que ocupa, sino las enseñanzas que él le brinda a toda la comunidad y por lo tanto a todos los ciudadanos de su país y aquellos que los quieran escuchar. Y hoy nos honra con su presencia aquí en esta casa, acompañado por su señora esposa y un grupo nutridísimo de la Iglesia mormona que, insisto, nos honra. ¿Y por qué nos honra? Porque le da al CARI una gran oportunidad que tenemos que agradecer, que es ser, como se lo ha propuesto siempre, una casa de encuentro, de diálogo, de apertura, porque en esta casa hay lugar para todas las ideas, hay lugar para todas las opiniones, lo que no hay lugar, si ustedes me lo permiten, es para la mala conciencia y el odio. Es decir, todos los que vienen acá, la puerta, de alguna manera, lo que se están proponiendo al entrar al CARI es colaborar, de alguna manera, como ellos lo entiendan, en el bienestar de todos, en la felicidad de todos, en la libertad de todos. En una semana estoy invitado por la comunidad judía argentina al tercer sede de PESAJ. Para esta comunidad, ese es el día de la libertad. Yo creo que en todos y en cada una de las creencias, sin dejarla nuestra propia, algo tenemos para aprender. Y yo creo que eso es lo que festejamos. El que todos estamos abiertos en corazón para aprender de los otros algo. Y eso, insisto, se lo agradezco especialmente al señor Oaks, a toda la Iglesia mormona, a todos los hermanos aquí presentes y hermanos aquí presentes. Y bueno, bienvenido a la casa de ustedes, que es el Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Roberto Bosca y me dijeron que tenía que darles la bienvenida, pero la bienvenida se la dio el Presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. y por lo tanto me ahorró trabajo. Muchas gracias, señor Presidente. Pero de todos modos, quería decir que estoy muy contento de estar aquí esta tarde con ustedes. Les doy la bienvenida también yo, porque tengo un gran aprecio por la Iglesia de los Santos de los últimos días. y también tengo, por supuesto, un gran aprecio por el CARI, por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es un organismo de enorme prestigio, lo digo, para los extranjeros aquí presentes, en el país. Es quizá la instancia más alta para el tratamiento de las relaciones internacionales en la República Argentina. Y decía que estoy muy contento porque hace muchos años que comencé a estudiar la libertad religiosa y les puedo decir que esto no era posible hace no tantos años atrás, porque no soy tan viejo, ¿no? Hace pocos años, con otras personas que están aquí presentes, empezamos a ocuparnos de una temática que era bastante novedosa, sobre todo en el ámbito académico, que hoy ya conforma toda una verdadera disciplina dentro del ámbito del derecho, muchos de ellos somos abogados, que se llama el derecho eclesiástico. Y les puedo asegurar que eso era algo visto con cierta extrañeza por los ambientes académicos y totalmente ausente en los institutos y en los centros de estudios como puede ser este donde estamos ahora. Por eso quería decirles de mi gran satisfacción de poder vivir este momento que parecía tan lejano hace, bueno, no tantos años atrás. Pero ustedes saben que los abogados somos un peligro porque enseguida empezamos a hablar y no paramos. Y yo solamente quería saludarles. Entonces, vamos a comenzar, no hay mucho tiempo y queremos aprovechar para escuchar este ilustre visitante que hoy nos honra con su presencia aquí en el CARI. Y les voy a decir que va a presentarlo el doctor Norberto Padilla. No necesito presentarlo al presentador para nada. Y muchas gracias entonces por estar aquí. Señor subsecretario de Culto de la Nación, el doctor Norberto Aburú, señor director de Culto de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Abriani, el señor presidente de Calir, querido amigo presidente de CARI, y todos ustedes, es un honor para mí presentar al elder Dallin H. Oaks y hacerlo en esta casa. El CARI es un ámbito del más alto prestigio como lugar de diálogo, encuentro, estudio y reflexión sobre las relaciones internacionales y la promoción de la paz y los derechos humanos. La libertad de conciencia y religión como origen de todos los derechos y el aporte que las religiones hacen para asegurar una sociedad más justa y fraterna, al mismo tiempo, el horror que padece el mundo hoy frente a la violación de la paz y los derechos de la persona por parte de quienes pretextan actuar en nombre de la divinidad. Es por todo ello que esta tribuna se pone a disposición de la personalidad que nos visita. Dallin H. Oaks es desde 1984 integrante del quórum de los doce apóstoles, el máximo órgano de gobierno de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Desde su sede en Salt Lake City, estado de Utah y en numerosos viajes por todo el mundo, incluida la Argentina, años A, tiene junto con su función de gobierno una visión privilegiada de los múltiples lugares en que los mormones llevan a cabo su misión, se integran a la sociedad en la que viven y el grado de libertad que tienen para ello. El Elder Oaks ha dicho que cuando fue convocada a tan alto cargo, lo sintió como un llamado a comprometerse por el resto de la vida dando testimonio del proyecto Autoridad, Pasión y Resurrección de Jesucristo. Este llamado puede decirse que es una constante en la vida de nuestro orador, recibida en el seno de su hogar y que lo llevó a servir desde joven en diversas funciones de su confesión religiosa. Nacido en Provo, encantadora ciudad del estado de Utah, harán pronto 83 años, la temprana muerte de su padre lo llevó a trabajar desde chico, comenzando en un local de reparación de radios, con tal éxito que a los 16 años obtuvo una licencia de radiotelefonista. Ingresó a la John Brigham Young University, que algunos de los presentes hemos tenido el gusto de conocer, cita precisamente en Provo. Allí en 1952 fundó su hogar con June Dixon, matrimonio del que nacieron seis hijos. Seguramente fue allí que acuñó aquello de Work First, Play Later, que habrá aplicado también con su clara exigencia a quienes trabajan bajo su dirección, pero que según el propio Elder Oaks explica, apunta a que se puede y se debe disfrutar del trabajo mismo. Pasó a la prestigiosa Chicago Law School. Por sus altas calificaciones fue seleccionado para trabajar dos años como secretario, Law Clerk, de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos que le dio su nombre a toda una etapa marcada con su sello, nada menos que Earl Warren, que logró en 1950 con el fallo Brown vs. Board of Education, decisivo para poner fin a la discriminación racial en las escuelas. Es extraordinario como la Corte Americana busca secretarios para sus justices que están dos años en el caso de Elder Oaks entre 1957 y 1958, entre los graduados universitarios más destacados del país. Luego, nuestro visitante fue profesor en la Universidad de Chicago primero y en la de Michigan después. Allí presidió la Comisión de Disciplina donde tuvo que resolver con éxito y con elogio general por su conanimidad la situación de los estudiantes que tomaron la universidad durante 17 días, también pasaban esas cosas allá, el año, lo dice todo, 1969. Fue por esa época también director ejecutivo de la American Board Association, el órgano más importante de la abogacía norteamericana. Una nueva etapa se abrió al ser designado presidente de la John Brigham Young University, cuya titularidad es de la iglesia mormona. Nuestro visitante creó allí la escuela de derecho, hizo planes para una de administración y amplió las instalaciones de biblioteca duplicándola. Permítame señalar aquí que esta universidad tiene en su seno el International Center for Law and Religion Studies, referente y promotor de la libertad religiosa, que dirige uno de los expertos más renombrados en la materia, doctor Cole Durham, cuya última visita a la Argentina fue para participar en el Congreso Internacional de Libertad Religiosa de Calir en Córdoba 2014. Además de numerosas e importantes publicaciones, realiza conferencias en todo el mundo, la más reciente en Nigeria y en octubre de cada año en su sede de Brigham Young, un simposio que reúne personas de un muy amplio espectro religioso y del mundo, académicos, funcionarios, estatales, estudiosos y ministros de culto. A algunos de los presentes podemos dar testimonio de la gran calidad y generosa hospitalidad que allí se conjugan. Tras nueve años, el Alder Oaks pasó a ser juez de la Corte Suprema del Estado de Utah, a donde preveía quedar hasta su retiro, pero en 1984 es llamado a ser miembro del órgano supremo de su iglesia, por lo que renuncia a la magistratura. Agrego que ha escrito 12 libros, más de 100 artículos, uno de los cuales está incorporado al Congressional Record preservando la libertad religiosa y tras enviudar a nuestro visitante, contrajo nuevas nupcias con Kristen Meredith McBain, que tenemos el gusto que esté también con nosotros esta tarde. El orador de hoy es conocido por su constante defensa de los valores tradicionales de la sociedad y el derecho de que en la escena pública de una sociedad pluralista, la voz de las religiones no sea la única excluida sino escuchada, ya que de otra manera no se respeta la libertad religiosa. Con motivo del fallecimiento ocurrido el pasado 17 de abril del cardenal Francis George hasta hace pocos meses al sobrispo de Chicago, releí sus palabras en la Brigham Young University en 2010, cuando era presidente de la conferencia episcopal. Primera visita de un cardenal a esa institución, pero un detalle notable, en 2007 el cardenal George fue invitado a dirigir el famoso coro del tabernáculo mormón para él algo así como un sueño hecho realidad ya que de niño vivió en Salt Lake City. Las palabras del cardenal son ilustrativas sobre lo que escucharemos hoy. Lo cito, cuando el gobierno falla en su protección de la conciencia de sus ciudadanos corresponde a las instituciones religiosas hacerlo, decía. Es interesante su concepto de que la comprensión de la libertad religiosa común de católicos y mormones que compartieron la experiencia en los Estados Unidos de ser comunidades pequeñas y a veces perseguidas creciendo hasta hoy tener una felicidad de 67 millones los católicos y 6 millones los mormones. Tras pasar cerca de 180 años alejados unos de otros en los últimos años decían el cardenal han comenzado a verse como copartícipes confiables en la defensa de valores morales compartidos. La lucha por la libertad religiosa de lo que hoy nos habla el Eldor Oux para el cardenal tiene la exigencia de ser realizada en común. La diferencia entre combatir juntos o separadamente está entre ganar y perder. Seguramente la agenda se ampliará con otros temas decisivos para la paz, la justicia y la dignidad de la persona y pienso que el viaje del Papa Francisco ayudará a ello en su próxima visita a los Estados Unidos. Eldor Dallin H. Oaks I can assure you that we will listen to you that we will work then and at the same time enjoying having the privilege of your experience and commitment. Welcome and thank you for being here today. My dear friends and fellow workers I feel honored to have been introduced by Norberto Padilla as a distinguished government official and founding member of the Argentine Council for Religious Freedom. He is an esteemed leader in the cause of international religious freedom well appreciated among colleagues in the United States. His gracious introduction is therefore especially appreciated. I feel privileged to address this distinguished audience on a subject of immense importance that is not sufficiently appreciated in the wider communities to which we belong. As you know from the introduction I am a leader in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints known by many as the Mormons. We have no officially trained clergy. Our world leaders are called from various occupations to spend the rest of their lives as ordained ministers. Consequently it is not unusual for me as a lawyer and legal scholar and former judge to be a world leader in my church. My lifelong advocacy of religious freedom is grounded in my religious faith. I serve you best by giving you a brief explanation of that faith so you will understand the position from which I speak. One of the unique things about the doctrine of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is our knowledge that God continues to call prophets to teach us and help us apply His commandments to our current circumstances. Speaking through a prophet nearly 200 years ago God said that He inspired the Constitution of the United States for the rights and protection of all flesh. Thus it is our belief that what is now the oldest operating Constitution in the world contains heaven-inspired principles relevant to the exercise of stable and just government power everywhere. I note that scholars have observed the influence of the United States Constitution in Argentina's Constitution although there are important differences in content and application. Mormons do not take this modern revelation as a heavenly endorsement of all the laws enacted under the United States Constitution or of the sometimes inappropriate actions of the United States government and its leaders. We consider that prophetic statement to be an endorsement of the fundamental principles of that Constitution. Foremost among those fundamentals is the vital founding principle that the government should not establish a particular religion and that the government should guarantee the free exercise of religion by all of its citizens. Consequently, we gratefully acknowledge that in a time when 77% of the world's inhabitants live in countries with high or very high restrictions on religious freedom, the Western Hemisphere leads the way. along with countries in Western Europe in providing effective protections for this cherished right. While I'm familiar with issues of religious freedom and its exercise under the laws and culture of the United States, I'm not well acquainted with these issues in Argentina or anywhere else in Latin America. So, while we share common values and concerns in the preservation of religious freedom, my presentation will make no specific recommendation on the application of these principles in the circumstances of your nation and culture. I begin with a brief reference to religious freedom as established in the United States Constitution. As noted by many, that Constitution treats freedom freedom of religion as a cornerstone of American democracy. This includes its provisions that there shall be no religious test for public office and that the government shall make no law establishing religion or prohibiting the free exercise of religion. The British North American colonies were originally settled by people who for the most part came there for the freedom to practice their religious faith without persecution. And their successors deliberately placed religious freedom first in the nation's Bill of Rights. The guarantee of religious freedom is also reflected in the constitutions of all 50 of the United States as well as in the constitutions of most other nations. The free exercise of religion obviously involves both one, the right to choose religious beliefs and affiliations and two, the right to exercise or practice those beliefs without government interference. However, in a nation with citizens of many different religious beliefs, the right of each to act upon his or her religious beliefs must be qualified by the government's responsibility to further compelling government interests such as the health and safety of all. Otherwise, for example, the government could not protect its citizens' persons or properties from neighbors whose religious principles involve practices that threaten the health or personal security of others. Lawmakers and judges have wrestled with this tension for many years. So we in the United States have considerable experience in working out the necessary accommodations. Beyond the borders of the United States, the idea that the free exercise of religion must protect actions as well as beliefs, the right of conscience, was persuasively treated in the Second Vatican Council's Declaration on Religious Freedom. That great document persuasively declares that individuals do not practice their religion as a solitary act, but together with one another. A similar provision is set forth in Article 18 of the United Nations Universal Declaration of Human Rights. The right to the free exercise of religion must therefore apply when religious believers act as a community. As elaborated by a respected scholar, the vitality of faith comes in its communal character in the individual's fellowship with others whose views support, inform, and refine his own. This includes the right to undertake educational, cultural, charitable, and social efforts as they choose. With all of that as background, I come to my first major point. Religious teachings and the religiously motivated actions of believers are valuable to society and deserving of special legal protections. This, of course, rejects the assumption of some secularists that religion is mostly a matter of history that has minimal significance in modern times. Far from relics of the past, religious principles and religious believers are a vital present and future force everywhere. Current media attention to religion is focused on the atrocities of certain extremists purportedly acting in the name of Islam in a few parts of the world. While such perpetrators attempt to justify their actions on religious grounds, I see them as excesses on the fringe of anything that might claim to be religion. Many Muslim leaders have condemned their actions. such atrocities and their perpetrators do not qualify for the protection of the religious freedom I advocate. Moreover, academic critics who condemn religion as the source of great atrocities through the ages must face the fact that the mass killings of the last century have not been done in the name of religion. The killings of the Holocaust, the Stalinist purges, the killing fields of the Khmer Rouge, and the ethnic cleansings in Central Africa have been primarily motivated by ethnic, political, or tribal differences, not by religious rivalries. In a lecture at the celebration of the Beckett Fund for Religious Liberty in New York two years ago, I spoke of the value of religion and its practitioners. I quote those remarks here in the hope that they will have relevance in your country as well as mine. Our country's robust private sector of charitable works originated with and is still sponsored most significantly by religious organizations and religious impulses. This includes education, hospitals, care for the poor, and countless other charities of great value to our country. Many of the most significant moral advances in Western society have been motivated by religious principles and persuaded to official adoption by pulpit preaching. Examples include abolition of the slave trade in England and the Emancipation Proclamation in this country. The same is true of the civil rights movement of the last half century. These great advances were not motivated or moved by secular ethics or persons who believed in moral relativism. They were driven primarily by persons who had a clear religious vision of what was morally right. Moreover, our society is not held together primarily by law and its enforcement, but most importantly by those who voluntarily obey the unenforceable because of their internalized norms of religious, righteous, or correct behavior. Religious belief in right and wrong is a vital influence to produce such voluntary compliance by a large majority of our citizens. The first president of the United States, George Washington, spoke of this reality in his farewell address. I quote, Of all the dispositions and habits which lead to political prosperity, religion and morality are indispensable supports. A reason and experience both forbid us to expect that national morality can prevail in exclusion of religious principle. End of quote. Over 200 years later, in 1988, Congress enacted a law that formally declares the right to freedom of religion undergirds the very origin and existence of the United States. That law formally associates our nation with the truth voiced by Jonathan Sachs, former chief rabbi of the United Hebrew Congregations of the British Commonwealth. Quote, Religion, he said, remains the most powerful community builder the world has known. Religion is the best antidote to the individualism of the consumer age. The idea that society can do without it flies in the face of history. End of quote. Even the agnostic, Oxford-educated, British journalist, Melanie Phillips, admitted that one does not have to be a religious believer to grasp that the core values of Western civilization are grounded in religion and to be concerned that the erosion of religious observance therefore undermines these values and the secular ideas they reflect. That is the end of the quote from my earlier lecture. As affirmed by the rabbi and the agnostic journalist, along with many scholars of sociology, economics, and government, I maintain that the teachings and free practice of religion are essential to a free and prosperous society. On an occasion similar to this one in a law school lecture in the United States, I made this statement. I submit that religious values and political realities are so intertwined in the origin and perpetuation of this nation that we cannot lose the influence of religion in our public life without seriously jeopardizing our freedoms. Religious freedom is not just the concern of religious persons. Non-believers also have a strong interest in religious freedom, which is necessary for peace and stability in our pluralistic world. The protection of conscience is a vital ingredient for stability because it helps people from a wide spectrum of belief feel assured that their deepest concerns and values are respected and protected. The extent to which and the manner in which these conclusions have value in Argentina is for Argentines to determine. A further indication of the value of religion in a free society is the significant emerging interest in and promotion of religious freedom by various international institutions. Canada has established an office of religious freedom. The European Union has published guidelines on freedom of religion. The United Kingdom has an all-party parliamentary group on freedom of religion in the UK and there is also a working group on freedom of religion or belief in the European Parliament. Similarly, I am advised that the Brazilian House of Representatives has just organized a parliamentary coalition for religious freedom. Interestingly enough, this organization is led by Moroni Torrigan, a well-respected lawmaker who is a Mormon. I've spoken of the value and growing interest in religious freedom. Those who are interested in the related issue of whether it is appropriate to give special protections to religious freedom can profitably pursue that issue in a celebrated exchange of views by two notable scholars in the United States. Professor Brian Leiter is extremely negative toward religion. in his book, Why Tolerate Religion? Published by the Princeton University Press. He was answered decisively, in my view, by Professor Michael W. McConnell in a Yale Law Journal article titled Why Protect Religious Freedom? My assertions about the value of religion and religious teachings and their qualification for special legal protection may sound naive and outdated to some in the United States and I suspect to some in Argentina. Mine is a nation that has moved strongly toward secularism and I am told that yours has also. With secularism, comes a disconnect from belief in God and the consequent reality of an absolute right and wrong. Faith in God and the idea of ultimate accountability to Him is replaced by moral relativism which leads to a loss of respect for religion and even to anger against religion and the guilt that is seen to flow from it. More about that later. But I now turn to the issue of the decline of religion and religious liberty. By some counts, an article in The Economist declares, there are at least 500 million declared non-believers in the world enough to make atheism the fourth largest religion in the world. Others who do not consider themselves as atheists also reject the idea of a supernatural power but affirm the existence of some impersonal force and the value of compassion and love and justice. In the United States, we see this in the diminished mention of religious faith and references to God in our public discourse. One has only to compare current rhetoric with the major addresses of our political leaders in the 18th, 19th, and the first part of the 20th century. Similarly, examine what President Abraham Lincoln said on key occasions about God and religious practices like prayer and compare these reverent references with the edited versions of his remarks quoted in current history books. It is easy to believe that there is an informal conspiracy to scrub out references to God and the influence of religion in the founding and preservation of the United States. Whatever the state of belief in or references to God, organized religion is surely on the decline. Scholars have observed that the role of religion in the United States has been declining for about a half century. At least one study suggests that this trend applies to Argentina. For example, the percentage of young adults in the United States affiliated with any religious denomination now stands at 33%. About half of the diminishing proportion who have no denominational affiliation, mostly young people, have a genuine antipathy toward organized religion. Leading social scientists, Robert Putnam of Harvard and David Campbell of Notre Dame, have concluded that, quote, the prospects for religious observance in the coming decades are substantially diminished, end of quote. The guarantee of free exercise of religion seems to be weakening as the tide of public esteem in favor of religion recedes. Religion is surely under siege by the forces of political correctness that seek its replacement by other priorities. A writer for the Christian Science Monitor predicts that the coming century will be very secular and religiously antagonistic with intolerance of Christianity rising to levels many of us have not believed possible in our lifetimes, end of quote. There are other disturbing signs that the significance of religious freedom is diminishing, at least in the United States. In 1990, the United States Supreme Court issued its most important free exercise decision in many years. Smith versus Employment Division case significantly narrowed the traditional protection of religion. Happily, a pair of Supreme Court decisions in the last several years have signaled that the free exercise of religion remains vital in the United States. Despite that reality, some U.S. scholars are contending that a religious message is just another message in a world full of messages, not something to be given unique or special protection. One author in a book titled Freedom From Religion takes the extreme position that religious speech should have even less protection than non-religious speech. As noted earlier, another author published a book titled Why Tolerate Religion? When the then president of the U.S. of Catholic Bishops, Cardinal Francis George, spoke at Brigham Young University a few years ago, he referred to threats to religious freedom in America that are new to our history and to our tradition. He gave two examples, one concerning the threats to current religious-based exemptions from participating in abortions and the other the development of gay rights and the call for same-sex marriage. He also spoke of possible government punishments for churches or religious leaders whose doctrines lead them to refuse to participate in government-sponsored programs. Legal commentator Hugh Hewitt described another of these threats. For three decades, I quote, for three decades people of faith have watched a systematic and very effective effort waged in the courts and the media to drive religion from the public square and to delegitimize participation in politics as somehow threatening. Powerful secular interests in the United States are challenging the way religious beliefs and the practices of faith-based organizations stand in the way of their secular aims. We are alarmed at the many and increasing circumstances in which actions based on the free exercise of religion are sought to be swept aside or subordinated to the asserted civil rights of officially favored groups. As we seek to preserve religious freedom, we must also be sensitive to its relationship to free speech. We see this relationship in the United States where the forces that would constrain the freedom of religion are also attacking religious leaders' rights to free speech in the exercise of their religious ministry. This is evident in the current efforts to narrow the definition of religious expression and to expand the so-called civil rights of dignity, autonomy, and self-fulfillment of persons offended by religious preaching. This is part of an alarming trajectory of events pointing toward constraining the freedom of religious speech by forcing it to give way to the rights of those offended by such speech. Other efforts seek to intimidate persons with religious-based points of view from influencing or making the laws of their state or nation. Such advocates should answer this question. How would the great movements toward social justice in the United States, such as the abolition of slavery or the furthering of civil rights, have been advocated and pressed toward adoption if their religious proponents had been banned from the public square by insistence that private religious or moral positions were not a rational basis for public discourse? What has caused the current public and legal climate of mounting threats to religious freedom? In this, my second major point, I urge that the weakening guarantees of the free exercise of religion are not attributable to causes that are legal but to changes in culture. The diminishing value being ascribed to religious freedom stems from the ascendancy of moral relativism and the expanding variety of intellectual orientations that I will refer to under that broad label. Today, an increasing and influential group deny or doubt the existence of a god and insist that all rules of behavior are man-made to be accepted or rejected as one chooses. Because there's no such thing as right and wrong, in their view, we live in an increasingly godless and amoral society. The denial of God or the downplaying of his role in human affairs, which began in the Renaissance, has become pervasive today. This glorifying of human reasoning has had good effects and bad. The work of science has made innumerable improvements in our lives, but it has also contributed to the rejection of divine authority as the ultimate basis of right and wrong by those who have substituted science for God. In contrast, many religious people are asking why the viewpoints of any of the brilliant philosophers of the liberal tradition should be thought more relevant to moral decisions than the will of God. Time does not permit an attempt to identify all of the various aspects of moral relativism or the extent to which they've entered the culture or consciousness of our respective nations and their peoples, but the following are some general observations of respected observers whose descriptions I find persuasive. In his book Modern Times, the British author Paul Johnson writes, at the beginning of the 1920s, the belief began to circulate for the first time at a popular level that there were no longer any absolutes of time and space, of good and evil, of knowledge, above all, of value. End of quote. Similarly, in her book The Demoralization of Society, Dr. Gertrude Himelfarb describes how the virtues associated with good and evil have been degraded into relative values. I believe that those who've used human reasoning to supersede divine influence in their lives have diminished themselves and cheapened civilization in the process. I agree with the observers I will quote who condemn the consequences of moral relativism and affirm the existence of God as the ultimate lawgiver and the source of the absolute truth that distinguishes good from evil. Rabbi Harold Kushner speaks of God-given absolute standards of good and evil built into the human and soul. He writes, As I see it, there are two possibilities. Either you affirm the existence of God who stands for morality and makes moral demands of us, who built a law of truthfulness into his world even as he built in a law of gravity. Or else, you give everyone the right to decide what is good and what is evil by his or her own lights, balancing the voice of one's conscience against the voice of temptation and need. Rabbi Kushner also observes that a philosophy that rejects the idea of absolute right and wrong inevitably leads to a deadening of conscience. Without God, it would be a world where no one was outraged by crime or cruelty and no one was inspired to put an end to them. There would be no more inspiring goal for our lives than self-interest, neither room nor reason for tenderness, generosity, helpfulness. End of quote. Dr. Timothy Keller, a much publicized Protestant pastor in New York, asks, What happens if you eliminate anything from the Bible that offends your sensibility and crosses your will? If you pick and choose what you want to believe and reject the rest, how will you ever have a God who can contradict you? You won't. Though we've been taught that all moral values are relative to individuals and cultures, we can't live like that. In actual practice, we inevitably treat some principles as absolute standards by which we judge the behavior of those who don't share our values. People who laugh at the claim that there is a transcendent moral order do not think that racial genocide is just impractical or self-defeating, but that it is wrong. End of quote. My esteemed fellow apostle, Elder Neal A. Maxwell, asked, How can a society set priorities if there are no basic standards? Are we to make our calculations using only the arithmetic of appetite? He followed with this practical observation, Decrease the belief in God and you increase the numbers of those who wish to play at being God by being society's supervisors. Such supervisors deny the existence of divine standards but are very serious about imposing their own standards on society. Elder Maxwell also observed that we invariably increase the power of governments when people do not believe in absolute truths and in a God who will hold them and their government leaders accountable. The ascendancy of moral relativism weakens religious freedom because it encourages the proliferation of rights that claim ascendancy over constitutionally guaranteed free exercise of religion. An esteemed scholar and friend of religious liberty has stated the goal with which I wish to conclude. At the close of his notable article on international diplomacy and religion, Professor Thomas F. Farr endorsed religious freedom as a means to protect human dignity and bolster civil society. It means, he concludes, the durable and mutual accommodation of religion and the state within the boundaries of liberal democracy. End of quote. Achieving that goal will require extensive international cooperation including the cooperation of many of the kinds of international and multinational organizations mentioned earlier. The enormous challenges facing religious freedom are beyond what can be achieved by any one government. As our good friend Pasquale Anicino observes, the key to making this move to strengthen religious freedom genuinely efficacious rather than merely symbolic will be multilateral and multi-sector collaboration. The involvement of nations and multinational organizations in support of religious freedom is necessary and valuable but not sufficient. The preservation of religious freedom depends upon public understanding of and support for this vital freedom. It depends upon the value the public attaches to the teachings of right and wrong in churches, synagogues, and mosques. Believers and non-believers must be helped to understand that it is faith in God however defined that translates religious teachings into the moral behavior that benefits the nation. As more and more citizens believe in God or at least in the importance of the moral absolutes taught by religious leaders, the importance of religious freedom will be better understood and supported. Many will also be persuaded that religious leaders who preach right and wrong make a unique contribution to society and should therefore have special legal protection. In the United States we are seeing important efforts to strengthen religious freedom. We're cheered by the rising concern and vigorous advocacy of many influential religious leaders. The U.S. Conference of Catholic Bishops has created an ad hoc committee for religious freedom. We also have the influential voices of Protestant evangelical leaders such as Pastor Rick Warren who has stated his belief that religious liberty is going to be the civil rights issue of the next decade. We all agree with Cardinal Francis George who said in the coming years inter-religious coalitions formed to defend the rights of conscience for individuals and for religious institutions should become a vital bulwark against the tide of forces at work in our government and society to reduce religion to a purely private reality. End of quote. Religious leaders and believers must unite to strengthen our freedom to teach what we have in common as well as to teach and exercise our very real religious differences. Leaders of different faiths and philosophies must walk shoulder to shoulder to secure our freedom to pursue our separate ways when that is necessary according to our distinctive beliefs. This proposal that religious leaders unite more effectively does not require any examination of the doctrinal differences among Christians, Jews, and Muslims or even an identification of many common elements of our beliefs. All that is necessary for unity and a broad coalition to defend and promote religious freedom is a common belief that human beings are endowed with conscience the critical faculty that guides our understanding of the standards of right and wrong and human behavior that we believe have been established by a supreme being. All who accept that fundamental should unite more effectively to preserve and strengthen the freedom to advocate and practice our religious beliefs whatever they are. As we work together to protect religious freedom we should be examples of civility. We should love all people be good listeners and show concern for the sincere beliefs of others. We should be wise in explaining and pursuing our positions and in exercising our influence. We should seek the understanding and support of non-believers and we must also enlist the official actions of governments and appropriate multinational bodies. All of this is necessary to preserve the great good that religious organizations and believers can accomplish for the benefit of all humanity. Thank you. Applause Agradezco al doctor Ox esta disertación tan clara tan profunda y ahora está previsto un espacio de preguntas que pueden ustedes hacer y creo que tenemos unos minutos dispuestos para eso y como al principio nadie se anima a hacer una pregunta voy a hacerla yo. Quiero decir bueno hace un tiempo atrás en un coloquio de expertos si no entendí mal las palabras de doctor Ox dije algo parecido a él en el sentido que hablé del proceso llamado proceso de secularización y la pérdida del sentido religioso la vida social pero uno de los participantes del coloquio me hizo una observación un participante del coloquio que él está presente aquí en esta reunión lo acuso es el embajador Mendiola él me dijo que no era tan exacto lo que yo decía porque había digamos se podía hablar que en el nivel global del mundo había un crecimiento religioso sobre todo en países de oriente concretamente el islam el islam hace poco han salido digamos nuevas cifras sobre el crecimiento del islam como quizá digamos ya en pocos años algunos expertos hablan incluso 2050 de la mayor religión del mundo superando al cristianismo y eso me llevó a pensar que esta declinación de los valores religiosos sobre todo por efecto del humanismo secular humanismo era estaba dirigida no tanto a la religión en sí misma en los países de tradición cristiana sino a la estructura religiosa de las religiones establecidas en el sentido de que me parece a mí que hay un hay un criterio predominante en gran parte de la vida social de nuestros días que ve a la autoridad como algo negativo o sea que hay digamos como una actitud anti-institucional anti-institucional que como digo ven digamos que ven la autoridad ven que la autoridad tiene un muerto en el ropero en el placar ¿no? un muerto en el placar a veces es así pero no siempre y entonces creo que también podíamos y eso es lo que quería preguntarle ver si digamos si aquí hay digamos un cuestionamiento y una declinación de los valores religiosos o de ese sentido digamos de cuestionamiento a la autoridad en general y en particular a la autoridad de las religiones establecidas bueno cuando ustedes hagan preguntas traten de no hacer un discurso como hice yo preguntas concretas es una muy buena pregunta y una muy difícil para responder me invita a aclarar mi opinión para el futuro yo estoy de acuerdo con que el islam se expande rápidamente y esta es una fuente de preocupación porque algunas ramas del islam no entienden la libertad religiosa eso es muy evidente yo no considero que esa sea la visión de todas las ramas del islam pero a medida que el islam crezca para ser numéricamente una influencia en el mundo debemos entender las diferentes creencias del islam y animar a esos líderes que están acomodando la sociedad occidental y la visión de la libertad religiosa también al mirar hacia el futuro quizás veamos una expansión en la gente que reclama la cristiandad pero mis observaciones me preocupan me causan preocupación porque hay indicaciones muy fuertes de que muchos de los que se afilian al cristianismo no aceptan sus creencias espero que no veamos un hueco en la cristiandad a medida que avancemos porque ese tema de autoridad que usted mencionó es fundamental para una sociedad ya sea gobierno o religión o una sociedad informal debe haber fundamentalmente adherencia a cierta autoridad así que cuando escuchamos que las generaciones más jóvenes se quieren alejar de la autoridad esa es una preocupación en mi fe y en otras religiones en otras fe entonces preguntas pido entonces que sean cortas claras sin discurso y sobre todo encarecidamente pido que puedan sean preguntas que puedan ser respondidos por el doctor Oggs y especialmente preguntas que puedan ser respondidas por el doctor Oggs si bueno muchas gracias bueno yo me pregunto si nosotros los cristianos no tenemos también el mismo problema que el islam ahora que en alguna época fuimos bastante intolerantes hemos históricamente desde las cruzadas y acá en Argentina nosotros cuando hablamos de cristianismo nos enfrentamos a esas cosas a un catolicismo duro a gente criada bueno dentro de estas religiones y se nos complica mucho hablar del cristianismo a través de la historia es una observación verdadera y sabia yo creo que cada religión tiene en su historia algunos ejemplos desafortunados de perseguir a otros pueblos yo tengo un bisabuelo que fue enviado a prisión debido a sus creencias mormonas eso se razona en mi propia familia pero estamos en un viaje en una jornada y esperamos que ese viaje sea hacia arriba en cuanto a la libertad y los valores morales así que creo que no debemos así que creo que no debemos ser aprisionados por esos actos del pasado sino que debemos ser inspirados por valores del futuro que no debemos ser la libertad religiosa ¿Qué pasa cuando los nuevos derechos seculares, los nuevos derechos civiles, afectan a esa libertad religiosa o pueden sentirse afectados? ¿Cómo resolverlo para que uno pueda seguir sintiéndose parte de la sociedad y los otros sentir que su libertad religiosa no está simulada? We begin by acknowledging the interest of another group. We begin by recognizing the existence of another group. And then we speak with one another, hopefully in a civil manner, and try to find some common ground. I will give you an example of this from the state of Utah, where I once served on the Supreme Court. Yo serví en la Corte Suprema. And which is my home and my native state. Y que es mi hogar y mi estado nativo. In the last several years, En los últimos años, The organization that goes by the initials LGBT, La organización que lleva las iniciales LGBT, Standing for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Que significa lesbianos, gays, transexuales, y bisexuales. Ellos expresaron un derecho que tienen en no ser discriminados en empleos o en vivienda. Por otro lado, la preferencia y libertad religiosa de los mormones y otros grupos, Incluyendo a nuestros amigos de la fe católica, No querían que se les impusiera que debían emplear a una persona con estas creencias y prácticas. O alquilarles una habitación en el hogar a estas personas. Yo pensaba que esta era una clásica pelea o lucha entre la no discriminación o derecho civil Y la libertad religiosa. Y en el curso de varios meses, Con el endoso activo de mi iglesia, Que es la religión de la mayoría de los legisladores en el estado, Se hizo un proyecto de ley que acomodaba ambos intereses. Fue histórico en Estados Unidos. Porque en la mayoría de las áreas, ya sea que prevalece la no discriminación, O la libertad religiosa prevalece. Y la parte que pierde va a la corte para tratar de revertir su derecho infringido. Y todo el resultado es una división en la sociedad. El acuerdo que se hizo en Utah Atrajo la atención del presidente de los Estados Unidos. Que en una reciente visita a Utah Elogió este acuerdo que se hizo. Yo voy a describir ese acuerdo en un momento. Pero ahora mi punto principal es que este tipo de contención se soluciona mejor En un cuerpo legislativo Entre legisladores de diferentes puntos de vista. El acuerdo al que se llegó fue este. Si un negocio tiene más de 15 empleados Deben observar la no discriminación. Si un dueño tiene, creo que dijeron más de 5 departamentos Deben observar entonces la no discriminación. Pero si el negocio es pequeño con menos de 15 empleados O la circunstancia del alquiler es muy íntima con menos de 5 unidades La libertad religiosa prevalece Y entonces el empleador o el dueño, el propietario puede decir No, yo elijo no tenerlo a usted en mi empleo o en mi casa Ahora esta línea puede trazarse en diferentes maneras Mi iglesia no dictó los términos de esta ley No hacemos eso Nosotros predicamos principios Nosotros abogábamos por un acuerdo que pudiera responder a la libertad religiosa y a los derechos A la no discriminación Creo que esta es mi preferencia de la manera en que este tipo de conflicto se puede resolver Como un ex juez yo les digo No dejen que esto lo solucionen los jueces El sistema judicial no está hecho para trabajar con estos tipos de acuerdos Aquí hay una pregunta Es sobre los jueces La pregunta es la siguiente Es sobre los jueces Para que escuchen todos Es sobre los jueces En Argentina Estamos viendo con mucho preocupación Que la sentencia es dictada en Europa y en Estados Unidos About certain limitations to religious freedom The chaplains, educaciones And we think that we are going from a system of anamical religious freedom To a limited religious freedom Is it that way? I cannot pass a judgment on the trajectory in Argentina Yo no puedo trazar una trayectoria en cuanto a Argentina I do believe that in the United States we have this trajectory Yo sí creo que en Estados Unidos tenemos esta trayectoria Y creo que la gente que valora la libertad religiosa Y que cree en lo correcto y lo incorrecto Tiene la responsabilidad de hablar como yo he hablado esta noche Yo quiero saber hasta donde Más alto, un poquito más alto Más fuerte ¿Puedo saber hasta donde fue libre Los limites de libertad O la tolerancia de la religión Me encantaría responder a esta pregunta Pero it calls for a level of divine wisdom That no mortal can claim Eso requiere un nivel de sabiduría divina Que ningún mortal puede reclamar, puede tener In an earlier discussion with some of the leaders En una discusión anterior con algunos de los líderes Yo declaré mi creencia Que los límites, la línea entre la libertad religiosa y los derechos civiles Pueden ser puestos únicamente en un sistema de caso por caso Esto puede sonar como que yo estoy abogando para que las cortes tomen esa decisión Pero ese no es mi caso Yo creo que los acuerdos y el equilibrio deben ser alcanzados en la rama legislativa Y entonces cuando surge un caso individual En que la pregunta es si el gobierno ha cruzado el límite O ha ido más allá del límite establecido Entonces debe ser el trabajo de la corte Le voy a dar un ejemplo Un caso en Estados Unidos Me interesó mucho Vino a la corte suprema de Estados Unidos Del estado de Florida Donde algunos refugiados que vinieron a Estados Unidos Trajeron una práctica religiosa que era muy extraña para mi conocimiento Parte de su práctica religiosa era sacrificar animales como parte de la práctica Por supuesto yo he leído de esto en la Biblia Pero no lo había leído en práctica moderna religiosa Pero estas personas al practicar su fe religiosa Estaban sacrificando animales En un vecindario Donde había gente ofendida por esta práctica Y la pregunta era Esa práctica de sacrificar animales Está protegida por la libertad religiosa Y este es el tipo de caso Que necesita ser decidido por la corte Llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos Ahora voy a hacer una confesión aquí que los va a sorprender Y me avergüenza a mí Yo no me acuerdo cómo decidió Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video